Porque como bien sabéis, estamos... ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Murat no me ha dejado! Porque tengo ahí una nueva build para jungla Y quería probarla Y... ¡Oye! ¡Lubo en jungla! ¡Nada mal! Bueno, chicos, vamos con la tanda de saludos Ya sabéis, si queréis ser saludados en el próximo vídeo ¿Vale? Tenéis que seguirme en Instagram Like en mi última foto ¿Vale? Y por privado... ¡Saludame! Vale, un saludo a un tarado A Cristian5186 A Camilo Bourneo Perdón A Anthony Jara A Juan Francisco Y a Mauricio Zuñiga ¿Vale? Y a Mauricio Zuñiga Ya sabéis Que este héroe tiene que tener todas las cargas Tenemos que intentar mantener Las 10 cargas ¿Vale? Para así pegar muchísimo más rápido ¿Vale? Hombre, evidentemente A primeros niveles Es muy difícil Llegar a las 10 cargas ¿Vale? Muy difícil O yo diría casi imposible ¡Mmm! ¡Ut! Ahí está Muy bien Tenemos que potenciar La primera Primera habilidad Yo creo que con el vídeo Ese que subí Yo creo que todos sabéis Cómo llevar al Ubu Incluso alguno habrá Seguro Estoy segurísimo No por nada Sino porque yo juego mucho a héroes Que habrá que Que lo jueguen hasta mejor que yo Que estoy segurísimo Un momento chicos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que aún no estáis suscritos al canal ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechad ahora En este momento Para hacerlo Porque yo juego mucho a héroes Y Muchas veces no me da No me da para minear uno ¿No? Porque el tema de crear contenido Es lo que tiene Siempre quiero yo Intento traer variedad ¿Vale? Entonces Eso Cada día Cada día con un héroe La vida La vida chicos Ahí está Al final No puede conseguir La skin esa Por el trabajo Y tal Me descuide Me despiste Al final No conseguí la skin esa Por joya Así que me pillé esta ¿Vale? Porque como bien sabéis Está ¡Oh! ¿Aguanto? Vamos Se mete Se mete ¿Están muertos? ¡Vamos chavales! ¡Madre mía! Están un poquito Un poquito Un poquito Bastante dormidos ¿Eh? Hay que tener cuidado Con esa Diago-chan Nadie Nadie querría Que nos quedásemos En el piso Como decís Muchos latinos En el suelo Pegados Y que Bueno Hagan con nosotros Lo que quieran No, no, no Aquí no estamos Para eso Vamos a base La verdad es que La skin No está nada mal Está guapa La anterior Me hubiese gustado Que me hubiese salido Por ruleta O sea Por tiradas Por cristales mágicos Pero No me salió Chicos No me salió Y mira que tiré Me salió la joya Pero no No me salió la skin Tío De Lugo Y a casi todo el mundo Le salió Tío Es como Ok Pero bueno Que le vamos a hacer Tío Que le vamos a hacer A ver A ver A ver A ver A ver A ver Boom Vale Le hemos quitado Ese escudito Tan molesto Muy bien Le damos un toquecito Como que estamos aquí Que no Que no se venga Tampoco muy arriba Vamos para abajo Vamos para abajo Le mata Le mata Estupendo Y esta Está muerta Debería de estar muerta No 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 Vale Raz Raz se ha metido con todo Ojo Ojo que se la Se la lía Vale Vale Cuidado Vale Raz Se le tira otra vez Vale Vale Buena Raz Buena Raz Me gusta Me gusta este Raz Está despierto Tiene ganas de machacar a la gente Así que Like Like por él Estupendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos para arriba Lanzado esa habilidad Para intentar Llegar a las 10 cargas Vale 6 7 Muchas veces Es como que me importa Cero Quien esté delante Mientras yo tenga las 10 cargas Vale Me acaba de dar un lagazo Chulo ¿O he sido yo? Muerto Ojo No puede ser No puede ser Que se ha ido a nada de vida Tío O sea ¿Dónde está? Se ha metido bajo Bajo torre Tío Se ha metido bajo torre La ratita La ratita presumida Vamos para arriba Aunque Siempre hacer un poquito acto De presencia Mola No, no, no Vale Por si acaso empujaba Que ya nos Ya nos conocemos A Zain Ya nos conocemos A Zain Ojo Vamos Vale La broma Dios Vale Vamos a limpiar abajo Yo siempre En estos momentos Lo aprovecho Para limpiar En otra línea Muchas veces Sale mal Muchas veces Sale mal Y no es broma Y te puedes encontrar Otro héroe Subiendo Etcétera ¿Vale? O llegando a la teamfight Y bueno Pues Te hace con un básico ¿No? Con un básico O con una pequeña habilidad Ahí Casi ni bien tirada ¿No? Te hace ¡Hala! Muerto Bueno Dejamos esto Perfecto No tengo nada de vida No sé si hacerme el dragón Vale Ha muerto tres No me tiro ulti Ahí Porque si Recupero vida Ahí con el dragón Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es Me gusta el luvu Ey Los mains O sea Los que seáis main luvu Dejadlo en comentarios Me gustaría saberlo Porque es un héroe Que Bueno Que lleva Lleva tiempo Un poquito Ahí Como de segundón ¿No? En la línea Solo laner Solo laner En la línea ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vola! ¡Oh! Vale, vale, vale Ya me iba a meter yo ahí A bucear A reventarle los hicos Pero ¿A qué va, tío? Buena bola Buena bola Me está gustando mucho Este Raz Vamos Va sin miedo Y me mola, tío Ulti Ok 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 De acuerdo Eso es Eso es Madre mía Madre mía Raz Madre mía Raz Porque no hay más gente Si no le pegaba A esa gente también Que si no le pegaba A esa gente también, tío My bro Raz Vamos por allá Tenemos las 10 cargas Y tenemos que partir El hocico ¡Vamos! Let's go Le hemos pillado, eh Le hemos pillado Le hemos pillado Se cree que No Está más muerto Está más muerto Vale, buen KS, eh De la NAS Buen KS Que esa kill era mía, tío Esa fucking kill era mía, tío Vamos Perfecto De acuerdo Le he hecho una pequeña modificación En los encantamientos No sé vosotros cómo lo veréis ¿Vale? Antes tenía merodeador de río Y ahora tengo Las carguitas estas Vale 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 Vale, le han matado Le han matado Perfecto Perfecto Let's go Vamos Vamos, chavales Eh, vale Yo creo que no me han visto O sea No me han visto Pero Se han olido algo De que De que se venía a diveo Y por eso han corrido Ah Tenía que haber estado Un poquito más rápido Tenía que haber estado Un poquito Más rápido Ahí está Perfecto Perfecto Por cierto El Vale, vale, vale Bien, bien, bien En el vídeo de ayer No felicité A las mujeres Que fue el día de De la mujer Ayer, tío Porque ya el vídeo estaba programado Y ya lo había grabado Pero, eh, bueno Más vale tarde que nunca Eh, felicidades A todas las mujeres Que gracias a ellas Estamos aquí Y... Qué alegría, tío Qué alegría Ya sabéis Cuidad a vuestra abuelita A vuestra mamá Y bueno A vuestra novia Hermana Y a todas las chicas Chicos Chicos Sed buenos Sed buenos Que por lo general Ellas Siempre suelen ser Muy buenas ¿Vale? ¿Hemos hecho triple? ¿Cuándo hemos hecho triple, tío? Me pongo a hablar Y hay veces que no me Que no me doy cuenta De lo que pasa en la partida, tío Pongan a hablar con vosotros Ahí está Hemos quedado segundo Una triple Ay, pensaba que había hecho más daño, tío Bueno, chicos Eh... Ya sabéis Compartid el vídeo si os ha gustado Like siempre se agradece Vale Es italiano Pensaba que era español Y por mí es todo Como siempre Recordad Menos Facebook Y más Bum, bum Let's go Chicos, antes de iros Os recuerdo que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir en algún vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!